...y túnez, además de tener entre nosotros a muchas personalidades que jugaron un papel protagónico en aquel año 1995. Para materializar estos hermosos lazos, Arnaldo Cambiais, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, que fue quien ideó y materializó el hermanamiento entre provincias italianas y cubanas. A Luciano Vina, fundador del hermanamiento que vino en la primera y segunda brigada, destacado en las actividades de solidaridad en el círculo de Brescia, integrante de la delegación que recibió el curso en español, integrante de varias versiones de la brigada y miembro destacado en el círculo de Lodi en todas las actividades de apoyo a Cuba, desde el punto de vista material y también con acciones políticas. La he mencionado última, entre los italianos no por gusto. Es porque Margarita fue una compañera que por sus valores y la ternura que la caracterizó dejó una profunda huella en una gran cantidad de la solidaridad y fundamentalmente con la leyenda Lombardina. La posición de Messi fue una posición muy firme, muy firme. En los momentos más difíciles, eso muy recto, muy recto, muy recto en su principio. No quiero terminar porque no me sentiría bien sin dejar de hablar de Margarita. Miren, Margarita es, como yo diría, la persona más noble que yo he conocido. Margarita llegaba por esa puerta y a este compañero del carro que tiene que recordar que yo le decía, lo que quieran Margarita, lo buscan y lo hacen. Porque Margarita llegó a ser tan importante en el trabajo, en el trabajo, digamos, del hogar de años impedidos, ¿no? Del hogar de ancianos, por ejemplo, mexicano, que fue extraordinario. Por ejemplo, la salud, ¿verdad? Y dentro de la salud los problemas más sensibles, fíjense cómo se fueron calizando la estrategia. La salud siempre se trabajó los niños, los niños, los ancianos, la mamá, los hogares maternos. Y en la educación, dentro de la escuela, los niños con problemas visuales, los niños impedidos físicos. O sea, que fueron personas, y así son, son muy, muy delitados. Hay muchos compañeros como Montes, que Montes y yo siempre estábamos ahí, 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 Dios, llena, tú. Después, los invitaba a tomar un café, les pasaba la mano, nos sentábamos en el patio, y en mi turismo iba. ¿Cómo es cierto? El granito, quince años de este hermanamiento, pero sí quiero puntualizar en algunos detalles que me parecen significativos. Aquel documento que firmaran entonces, que ojirán la área, y se dijo Messi, como ella explicaba, pues dejarían sellada realmente. Pero creo que esa primera brigada, no vamos a mencionar nombre, creo que en esto estamos de acuerdo todos, porque la lista sería para el palacio, sino que el sudor que le va en el palacio. Yo creo que más que un número frío, hablar de lo más de 100 mil, lo más de 150 mil dólares que pudieran mencionar en recursos materiales, a nuestra unidad, en momentos difíciles. Creo que la solidaridad, el hermanamiento que se consolidó, que se consolidó con nuestros trabajadores, con nosotros, con nuestra provincia, con nuestro país, es lo más importante. Y creo que cuando compartimos con aquellos que no tienen, con aquellos que necesitan, lo que tenemos, es algo importante, es algo digno. Es infinito como un espacio. Muchas gracias. Gracias por hacernos hombres. Y la solidaridad más directa a nuestra escuela, que se tiene el apoyo de estas brigadas de trabajo voluntario de biomagia que son, por ejemplo, de traernos los recogedores para cuando las mesas se limpien, que eso se recoja, de una cortilita bonita para un baño. Y algo muy importante, le decían los compañeros, ya lo dije, pero no vuelvo a retirar, no solo los materiales. Conjunto con los integrantes de la brigada, porque los maestros se caían, se tropezaban, haciendo cosas. Y como los niños, igual que lo hizo Giovanni Gartison, hay italianos como estos que están aquí hoy, en su país, en formar profesionales como acá mi colega que se sentó aquí a conversar y como además de dirigirse. Me recuerda, Orgina seguro se recuerda, cuando salió un contenedor de libreta, te recuerdas, y que el vínculo solidario entre Lombardía y las Tunas puede algún parecerles pequeño, pero para nosotros realmente es muy grande, sobre todo es muy grande por el ejemplo que deja de cómo podemos relacionarnos entre los seres humanos. Hoy los pueblos te agradecen, van luchando por la paz, todo el mundo grita fuerte, ¡Viva la libertad!